Es momento de abrir una ventana al mundo, un enlace directo con los protagonistas del acontecer regional, nacional e internacional, el espacio donde lo global y lo local se unen. A partir de ahora, usted está en compañía de Luisana y Vladimir, por el Circuito Éxitos. Hacemos país, emprendimiento, en compañía. Y hablando de emprendimiento, nos encantan esas historias que tienen que ver con la familia, con las ganas de creer en Venezuela, que cuando hablamos de emprendedores venezolanos que buscan su camino en nuestro país, pues siempre está relacionado con esto. Pero cuando esto da frutos, precisamente, y cuando vemos que un sueño es materializado, pues aún nos llena de más alegría. Y eso es más o menos un poco lo que resume la historia que vamos a conocer ahora de Saneta Naturals Company, pues que es una empresa dedicada a ofrecer productos naturales de calidad integral. Por eso tenemos en el estudio a Tania Lugo, una de las creadoras de Saneta. Bienvenida, Tania. Y gracias por estar con nosotros en compañía. Gracias, Luisana. Vladimir, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y por permitirme la oportunidad de dar a conocer este proyecto tan hermoso que nos lleva como tres años y medio en la cabeza hasta que logramos verlo toda una realidad. Tania, conversando fuera del aire, pues puede uno palpar lo que es finalmente el emprendimiento. Muchas veces lo que tú piensas que va a ser, digamos, la fórmula mágica del emprendimiento al final no resulta. Y precisamente la historia de Saneta comenzó con un tropiezo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, bueno, realmente un emprendimiento familiar desde el principio, enamorados del país, no nos queremos ir, bueno, nada. Queríamos hacer algo que fuera sustentable, que fuera productivo, que fuera atractivo y que nos permitiera, pues, invertir en el país. Y, bueno, en primer lugar mi hermano compró una finca, no sabemos absolutamente nada de agricultura, de finca, de nada, sino que él pensó en eso para emprender y alguien nos dijo que podíamos sembrar plátanos y podíamos sembrar ají dulce y no resultó, no resultaron los plátanos, no resultó el ají dulce. Entonces, bueno, nada, en el camino fuimos como dándole más vuelta al sueño. Y nos conseguimos con alguien que nos habló de la moringa y nos pareció tan, primero, tan fantástico y que no teníamos que tener experiencia en ser agricultores y en realmente tener esa, sino, bueno, la motivación, las ganas y le quisimos dar una visión mucho más hermosa, amigable, porque, mire, la moringa a nivel mundial es un producto que es archi, o sea, conocido y valorado en lo que realmente es. Tiene vitaminas, tiene antioxidantes, tiene proteínas vegetales, que es súper importante. Está llamado por la FAO a combatir la desnutrición en el mundo porque puede mejorar, un alimento que sea pobre en nutrientes lo puede enriquecer. Que es un súper alimento. Un súper alimento, es que, de hecho, si revisamos los empaques de Saneta, los empaques están preciosos, estos empaques que, bueno, que tienen diferentes presentaciones, por ejemplo, moringa en hojas o polvo de moringa, dice que los beneficios del consumo incrementa las defensas naturales del cuerpo, controla de forma natural los niveles de colesterol cérico, además reduce la aparición de arrugas y líneas finas, atención, señoras. Antioxidantes. Promueve, además, el funcionamiento normal del hígado y el riñón, embellece la piel y todavía me faltan un montón de beneficios por leer. Y cosas que está comprobada porque, de hecho, le mandamos a hacer todos sus estudios microbiológicos y todo lo hicimos aquí, de lo que tenemos, y se quedó sorprendido el que nos hizo el estudio y me dijo, no puedo creer, porque él no tenía idea porque él había visto la bolsita con las hojitas y el poco de pepitas en una cosa. Y fíjate tú que, de repente, no es así, pero es lo que se percibe en la mayoría de los que hoy conocemos, que es la moringa, es que se hizo políticamente célebre por aquel, pues, tomo y llame entre oposiciones y gobierno que cada uno se recetaba. El comentario del que fuera presidente de la Asamblea Nacional se recetaba moringa, ¿no? Sí, sí. Los opositores a los chavistas y los chavistas a los opositores. En este caso, pues, ustedes han tomado, como tú bien lo dices, una planta que tiene múltiples propiedades. Y que tiene muchos años. Conocido muchísimo. Es originaria del Tíbet y, bueno, es de larga, se conoce desde hace mucho. Y aparte que el saneta es una palabra del dialecto guarado que significa ayudar. Ah, mira. Entonces, bueno, quisimos darle aquí el sueño. Yo pensé que era saneta de varillas. No, no, no. De muy, muy, muy... Ya te iba a decirlo. Y, mire, eso es sabanita, pero mejor te lo digo para nadie. Muy venezolano, muy nuestro, muy de nosotros. Que queremos que eso sea... Y queremos exportarla, pero para que seamos conocidos en el mundo como algo de calidad. Claro. Queremos exportarla. Claro. Ese es el próximo paso del sueño. Claro. Importante conocer todos esos pasos. Estamos conversando con Tania Lugo, quien es una de las creadoras de Saneta Naturals Company y quien nos visita hoy en el estudio con sus bellísimos empaques de los diferentes productos. Moringa en polvo, hojas de moringa, de hecho, flor de jamaica, que creo que es un nuevo producto que han integrado. Es un nuevo producto. También sembramos en la finca un corte importante de flor de jamaica. Es dificilisísima de cultivar, de manipular, de sacar de la semilla. Pero lo hicimos. Y en la primera producción la hicimos de allí, pero igual tuvimos que recurrir a comprarla, pero la hemos cuidado también. La ozonizamos, la sometemos a luz ultravioleta para esterilizarla. Y es otro tipo de flor de jamaica. No tiene ni plumas, ni pelitos, ni nada. Cosas feas esas que uno ve en otro. Importantísimo. Así como nos hablas de todos los detalles que cuidan en el proceso productivo, también el desarrollo de la marca es muy interesante resaltarlo porque los empaques están súper bien cuidados en cada uno de los detalles, en el resaltar la marca, lo que son los productos. Que son orgánicos, que son 100% orgánicos. Las propiedades, cómo se utiliza. Y precisamente yo creo que una de las cosas que muchas veces vemos en los emprendimientos que adolecen un poco el desarrollo del marketing, de la marca, el crear una marca. Exactamente. Quisiera que nos conversaras acerca de esto. Que a pesar de ser un emprendimiento familiar y que es muy natural, además de artesanal, porque tienen un sello que dice producto artesanal, no han dejado de lado, como decía Vladimir, algo que es muy importante y es el manejo de la marca. Exacto. Mi hermano, mi hermano mayor, el capitalista de la cosa. Él tiene una larga experiencia con empresas transnacionales, entonces eso lo quiso plasmar un poco de su experiencia, que algo no tiene que ser importado para que sea bueno y que te sientas orgulloso de él. Y aparte de eso, sobre todo, cuando invertimos en el país, vemos otros productos que los demás hacen y no tienes el cuidado de cuidarlo. No tienes el detalle de cuidarlo, de que sea algo agradable a la vista, que tú digas. Yo cuando lo llevo me dicen, pero este envase tú no lo hiciste aquí. Yo le digo, sí, sí lo hicimos aquí. Lo hicimos aquí con material en Venezuela. Queríamos un producto que no tuviéramos que depender de que sea el dólar, el dólar es esto, el dólar es lo otro. Pero no, nosotros todos lo hacemos con cosas de aquí, con artistas aquí, con diseñadores de aquí, con material comprado aquí, hecho aquí en Venezuela, en las papeleras venezolanas. O sea, nosotros de eso no vamos a quejarnos, pues, ni necesitamos dólares para importar absolutamente nada. Claro, porque al final el motor de la economía es que tú puedas utilizar lo que tienes aquí adentro, la industria de las artes gráficas, como tú bien lo dices, la industria del packaging aquí en Venezuela. En Venezuela, y a pesar de que no hemos industrializado para nada el proceso, es escogido a mano, con cuidado y todo, pero queremos un empaque que nos represente, que nos represente y que podamos salir a representar al país en otras latitudes y que tengamos una cara realmente hermosa, hermosa como lo que somos, porque somos una tierra extremadamente hermosa. Por ejemplo, aquí hablando específicamente de uno de los productos que tienen polvo de moringa, yo me imagino que ustedes han experimentado de todas las maneras y han estudiado en profundidad, pues, todos los beneficios como aquí lo indica, pero hay muchas formas de utilizarlo. Sí, mira, el polvo de la moringa, este, es muy versátil, lo podemos usar para hacer arepitas, lo usamos más que todo para, o sea, lo podemos agregar a la masa de las arepas, a los jugos, a la sopa, a mí me gusta ponerlos en un vaso de agua con caliente y entonces él se va haciendo como un tecito rico. Ajá. Hay gente que nos está desarrollando un helado en Barquisimeto. Un helado con moringa. Un helado con moringa, sí. Qué rico. Y entonces, bueno, estamos buscando ese tipo de gente que quiera hacer ese tipo de sinergia con nosotros y dar a conocerlo, porque a veces la gente dice, no, por eso yo lo veo feo, no sé qué. Pero sí hemos conseguido gente que nos ha querido apoyar, pues. Y de hecho estamos buscando gente que quiera ser representante de nuestros productos en el país, porque realmente somos una familia pequeña. Claro. Somos siete hermanos, uno no está aquí en Venezuela. Pero los que sé que quedamos aquí, estamos todos con las esposas de mis hermanos y todo, haciendo, yo misma estoy vendiendo los productos de... Es decir, haciendo lo que tenemos que hacer para que la marca se consolide y sea conocida. Es decir, por ahora ustedes solamente están en Maracay. Estamos en Barquisimeto, bueno, en Barquisimeto, Valencia, Maracay y Caracas. Ah, pero entonces ya tienen por lo menos un territorio, mira, hemos trotado mi pobre carro, es el más fiel de todos. Bueno, hemos rodado para allí y para acá, pero felices, ¿sabes? Pero esa es la base del crecimiento, precisamente, de la expansión. Hablando de crecimiento y de expansión, ¿qué hay dentro de los planes de Saneta? Mira, ahorita estamos, lo que te estaba diciendo, buscando representantes para poder expandir la marca al país. En primer lugar, al país. Hemos tenido algunos pininos de gente que le ha gustado lo que hacemos porque conocemos gente de fuera. De repente le llama la atención, pero hay una cualquier cantidad de regulaciones para el mercadeo exterior. Pero bueno, esa es nuestra próxima meta. Nuestra próxima meta es, después de consolidar la marca en Venezuela, que consideramos que nos vamos a tomar un año, un año, quizás un año y medio, salir. Salir y darnos a conocer en el mundo. Estamos también desarrollando una línea para el cuidado corporal con Moringa. Ah, sí, qué bueno. Entonces, ese es un... Y que nosotros la queremos aquí. Los quiero de nuevo, exactamente. Mira, estamos pensando en lo mismo. Estamos en eso y queremos también que Saja empacara algunos otros productos bajo nuestra marca, bajo nuestro cuidado, como otros superalimentos. Está la quino, está la chía, como lo están haciendo en otros lados. Y hacer ese intercambio, pues, y nada, seguir creciendo y creyendo en el país. Yo no me voy, yo me quedo aquí. Qué bonito. Nos quedamos. Qué bonito, Tania. Nos quedaremos aquí creyendo, creyendo, creyendo. Creyendo que es posible. A través de las redes sociales, arroba Saneta NC. Arroba Saneta NC, Twitter, Facebook e Instagram. Por ahí se pueden comunicar con ustedes. Conmigo, con nosotros. No solamente las personas que quieran comprar el producto, sino además quienes quieran representarlos en diferentes lugares. Perfecto. Ahí está mi teléfono en el empaque. De todas maneras, lo puedo decir al aire. Claro. Nuestras redes, arroba Saneta NC, Instagram, Facebook y Twitter. Y, bueno, estamos a la orden. Y la web está activa. Y la web está activa. Tenemos un blog bellísimo, bellísimo. No sé cómo los empaques, seguramente. Y también cuando veas nuestro Instagram te va a gustar, porque realmente es súper. Tenemos 500 seguidores en dos meses. Va a seguir creciendo. Sí, sí. Tenemos mucha confianza. www.saneta.com.be Exactamente. Tania, nosotros agradecidos, no solamente de que hayas venido, sino de poder presenciar cómo los emprendimientos en Venezuela se pueden hacer bien y pueden explotar todas, todas las potencialidades de un producto, en este caso de la moringa. Y, sobre todo, lo que tienen ustedes muy claro, ¿no? Que es el ponerse metas, el fijarse una meta de crecimiento, un tiempo para crecer. Exacto. Y eso es algo que hay que resaltar y hay que alabar en personas como ustedes. Claro, claro. Un tiempo para nacer, un tiempo para consolidarse, un tiempo para crecer. Este es su momento. Este es nuestro momento. De verdad, teniendo las situaciones, como dice la de Mira. Esto es bellísimo. Gracias a ustedes. De verdad, gracias por la oportunidad. Agradecemos a Tania Lugo, quien es una de las creadoras de Saneta Natural Company. Ya saben, arroba Saneta NCE en todas las redes sociales. Una urbe en constante movimiento. Ciudad Cultural. Tres de la tarde, 22 minutos, seguimos en compañía a través del circuito de éxitos Maracay 93.1, sonidos en primera fila. Y como les habíamos comentado al principio del programa, hoy, aparte de emprendimiento, pues también hablaremos de arte. Y no cualquier tipo de arte, sino el que nos encanta ver en las calles, el que adorna nuestra ciudad. Y que además ha sido impulsado por una fundación que definitivamente, desde que arrancó, está tratando de hacer de Maracay una ciudad mucho más bonita y mucho más artística. Hablo de Huellas del Arte, que está celebrando su sexto festival internacional de Huellas del Arte. Así es, ese arte que se puede disfrutar por el gran público que no está encerrado de repente en cuatro paredes, y que ayuda a cambiarle también la imagen a la ciudad, y que la gente de todas partes pueda disfrutar del arte. Nosotros tenemos invitados internacionales hoy aquí en cabina, con lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Así es, en el estudio está con nosotros José Riera, quien es uno del colectivo de Oli Munsta. Además está Nasa del Rosso, ¿no? Juan Rico. Ay, ¿por qué a mí me dice él que se llama Yay? ¿Por qué a mí me dice que se llama Yay? Y allá pone José. Es que ese es su nombre artístico. Ah, ya voy a decir. Bueno, José es Yay, parte de Huellas del Arte, quien representa a la fundación. Está Juan Rico, quien es uno de los artistas invitados, oriundo de Madrid. Y está Nasa del Rosso, quien viene también de España, pero específicamente de Almería. Bienvenidos, chicos, y gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, nosotros contentísimos por saber de su trabajo, por hablar de ustedes, pero en principio, quiero saber, ¿cuánto tiempo tiene Oli Munsta de creado? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes como colectivo trabajando juntos? Como Oli Munsta, desde 2011, creo. Bueno, al principio es que empezamos como estudio de diseño, que eso fue como en el 2009, unos ocho años. Ok. Y poco a poco fuimos centrándonos más en el arte, en la ilustración, hasta que decidimos elegir un nombre propio para ello, y fue Oli Munsta, que eso fue en torno a 2011, por ahí, ¿verdad? Todo lo que hacen, lo hacen en conjunto, es decir, todo el arte que ustedes hacen, lo hacen siempre en pareja. En pareja. Bueno, muchas veces trabajamos de forma individual y luego buscamos la fórmula de mezclarlo. Ok. En algunos casos, sí, generalmente, o sea, intentamos trabajar juntos, pero a veces es complicado, a veces, por ejemplo, se puede hacer un encargo que sea, pues, solo para que trabaje ella o que solo trabaje yo. Ok. En un principio intentamos combinarlos, pero a veces no encaja. En su Instagram se definen como un dúo español de folclor, misticismo, ancestral y tribus urbanas. Entonces, ¿cómo se plasma eso dentro de su arte? Bueno, como somos dos personas, tenemos también que mezclar los gustos de cada uno, ¿no? Ajá. Y siempre hemos sido un poco como muy diferentes. Entonces, lo que sí que tenemos en común es el arte urbano, y, bueno, al venir del diseño también, y lo que nos gusta es también el arte tipográfico, el plasmar, digamos, el arte de la caligrafía. Y luego, por otra parte, también nos encanta la, bueno, a mí sobre todo, la antropología. Ok. Y dentro de la antropología los orígenes del hombre y cómo se ha ido desarrollando en diferentes tribus y culturas. Y, bueno, es un poco, digamos, que es más mi parte, que la intentamos combinar con lo de esas tribus urbanas, de, pues, el hip-hop, el skate, y, bueno, sí, sale una mezcla rara, pero, bueno, ahí la vamos afinando, ¿no?, poco a poco. No, pero en general... Agarra el micrófono, sí. En general, o sea, lo que se hace es coger, o sea, a ella le gusta mucho mezclar distintas culturas, después de tribus que vivían hace años, cuando trabajamos normalmente en un, pues, en Polonia, por ejemplo, o en distintos lugares, intentamos ver un poco qué cultura tenían las personas que vivían ahí hace tiempo. Intentar, por lo menos, plasmar, pues, sus colores o coger ciertos objetos que se utilizaban para, bueno, para mostrarlos, sí, lo que puede ser sus ropajes, sus instrumentos de música, sus instrumentos de caza para mezclar. Claro, todo eso lo que hace es identificarlos como cultura y de dónde vienen. Pero también hay que saber un poco por qué Juan y Nasa están aquí y hay que conocer un poco más de la gente de Huellas del Arte, que ya son parte de la casa porque han venido unas cuantas veces en compañía, pero además esta vez están presentando su sexto festival internacional Huellas del Arte, que simplemente lo que hace es invitar tanto a talento nacional de diferentes partes del país como a talentos extranjeros a que vengan a plasmar su arte, en este caso es el de Goli Musta, pero me parece muy bonito cómo logran esa fusión y además cómo logran que otras personas también colaboren, porque hay que destacar que gracias a que muchas personas colaboraron con el crowdfunding para pagar los pasajes es que Goli Musta está aquí en Maracay hoy. Y Yai, mejor conocido como José Riera, o al revés, está con nosotros representando a Huellas del Arte. Bueno, así mismo como tú dices, Huellas del Arte, podría decirse que uno de nuestros lemas es esa parte de uniendo culturas, el hecho de traer artistas de afuera y también unirlos con todo el arte y todo el talento que tenemos acá nacional y poder crear todo ese material que plasmamos en la ciudad, también no solo son murales, sino exposiciones de arte en nuestras sedes, las galerías, entonces estamos desarrollando todas estas estrategias con la finalidad de eso, de poder entrelazarnos con los países que tenemos alrededor y simplemente hacer como un mestizaje de cultura, podernos conocer unos a otros, fomentarse, compartir, crecer como una gran familia que somos, no solo dentro del país, sino también por fuera. ¿Cómo llegan a Oli Musta? ¿Cómo contactan? ¿Y por qué ellos precisamente? ¿O son ustedes los que llegan a Huellas del Arte? Bueno, a ver, creo que fue en el 2012, si mal no recuerdo, 2011, teníamos una exposición en Madrid donde era parte de la cultura urbana y trabajaban muchísimos venezolanos ahí, de hecho éramos nosotros los únicos creo de España y empezamos a trabajar con Alejandro. Ok, Alejandro Rojas, quien también es parte de Huellas del Arte, que los envía a ustedes, pero que también está muy pendiente de la entrevista. Que siempre está, o sea, siempre estuvimos en contacto para poderlo desarrollar, para poder hacer cosas y realmente, bueno, pues básicamente ahí empezó un poco todo, por lo que se, bueno, teníamos contacto de lo que él quería hacer, el proyecto tenía en la cabeza y bueno, al final en el 2017 pudo cuajar todo. Sabes que me parece muy bonito, además muy interesante, que eso que nos comentaba José, o Yay, porque todo el mundo te conoce como Yay. Yay, José. Yay, José. Eso que comentaba Yay es que puedan compartir y fusionarse diferentes culturas, además de crecer todos como comunidad y como sociedad, hace que también podamos ofrecerle algo distinto al turista, porque hoy en día está muy de moda que las personas que van, por ejemplo, a ciudades europeas, como por ejemplo Berlín, contraten hasta tours que sea simplemente para conocer el arte urbano. Y esa galería en la que se convierte la ciudad, hoy en día es lo que está pasando en Maracay, gracias al trabajo de Huellas del Arte. Vamos a hablar un poquito de esa fusión del arte urbano con lo que en teoría empezó siendo el arte hace mucho tiempo y cómo ustedes han desempeñado ese rol aquí en Maracay, una fundación que ha nacido y ha crecido para brindarle arte a nuestra ciudad. Y hay algo muy bonito que estábamos comentando fuera del aire, precisamente tenía que ver con ese comentario que había hecho sobre las excursiones o de repente los tours que hace la gente en otros países para conocer el arte callejero en otras ciudades del mundo, que tal vez aquí en Venezuela todavía no hemos aprendido a valorar bien. Y Juan me hacía un comentario muy bueno y me parece que es importante resaltar, sobre todo por el trabajo que han hecho otros artistas aquí en Maracay. Sí, o sea, es algo que me llama mucho la atención cuando el mundo del street art o del arte urbano explote. Maracay va a ser un referente en Latinoamérica, estoy casi seguro, porque han venido artistas como Inti, que es conocido en Europa, es conocido en Canadá, en Estados Unidos, dentro del arte urbano. Ha venido Aris, han venido gente de distintos sitios de Europa, de Latinoamérica, y son gente de un nivel bueno, bueno. O sea, se ha puesto en contacto Alejandro con Boa Mistura, que son también de España, se ha puesto en contacto con Osgemeos, que son de Brasil. O sea, la persona que hay detrás de esta fundación sabe mucho, o sea, controla mucho lo que está haciendo. Y tarde o temprano esto va a dar su fruto, porque, o sea, es cuestión de tiempo. Quizás sea en dos meses, quizás sean dos años. No es cuestión de si va a pasar o no, es cuestión cuándo va a pasar. Porque, o sea, la persona que tiene... De que pasa, pasa. Lo que va a pasar, va a pasar. Claro. O sea, está muy trabajado, y las cosas que están muy trabajadas suelen dar un buen resultado. Y aunque al principio cueste valorarlo, y no lo llega a entender mucha gente, lo que hay detrás es muy alto. Pero yo te he puesto que aquí, y perdón que te interrumpa, pero yo te he puesto que acá, en Maracá, independientemente de que muchos no seamos conocedores de ese tipo de arte, sí hemos valorado muchísimo esos murales tan espectaculares que hemos visto plasmados en la ciudad. Porque más de una vez me ha tocado escuchar, pero mira esto qué bello, y esto de dónde salió, y tal vez la gente no tiene todavía idea. Pero se impresiona cada vez que va, por ejemplo, por Caña de Azúcar, y ve alguno de los murales, o el que está en la Avenida de las Delicias de Maracay, o el que está en el centro, las dos torres que tienen como una especie de... Eso es espectacular. Sí, y precisamente creo que una de las cosas que se tienen que resaltar de este proyecto es cómo llevar el arte a todas partes. Porque muchas veces el arte puede ser percibido como algo restrictivo, ¿sabes? De los museos, que está entre cuatro paredes. Y este movimiento precisamente le está dando la gran oportunidad a muchas personas o a cualquier persona que camine por la calle de toparse con una obra de arte que puede admirar, que puede apreciar, que puede disfrutar. En el caso particular de ustedes están en Caña de Azúcar, en el UD15, en el bloque nueve de UD15. Cuéntenos qué están ustedes plasmando ahí. Bueno, primero de todo queremos agradecer a la gente del bloque nueve porque nos están dando un gran apoyo. Una de las cosas que más nos está gustando de estar ahí es precisamente eso. Concretamente la familia. Familia Guerrero. La mejor del mundo entero. Qué bueno. Se están portando de forma exquisita. ¿Qué nos dicen? Que les hacen comida, les dejan guardar las pinturas en casa. Increíble todo. Increíble. Cómo nos tratan. Además se sacan las sillas ahí a la puerta y estamos hablando con ellos. De hecho nos estamos tratando más solo porque nos quedamos hablando con ellos y nos encanta. La familia Guerrero que nos sigan retrasando el trabajo de los muchachos. No, pero si es que es parte de la experiencia. Claro. Además que aparte de la calidez humana que han recibido en Venezuela, son muchas las cosas que han vivido. Porque ustedes mismos comentaban, no es lo mismo trabajar en Europa, de donde vienen, que trabajar aquí y el proceso es completamente distinto. Háblanos de eso. Es extraño encanto del caos latinoamericano. Sí, bueno, claro. Es que a veces ocurren imprevistos que a lo mejor en otros lugares sí se resuelven al momento. Aquí puede a lo mejor, puede ser el andamio. Bueno, él te puede explicar mejor. A ver, ya. Sí, bueno, me gusta como ellos lo plasman porque quizás para nosotros que estamos de lleno en esto todos los días, a veces puede ser como un caos y es impresionante ver como ellos los disfrutan, pues. Claro, porque es diferente. Porque es una experiencia nueva para ellos y algo que particularmente cuando ellos llegaron, que los recibimos, que me gustó mucho, que no lo había visto desde ese punto de vista, era que a veces no sabemos como que apreciar las cosas que tenemos y ellos nos explicaban que allá en Europa, en España, no es tan fácil pintar un muro como acá, pues, que uno llega, pide algunos permisos, habla con la gente y ya comienza a pintar. Sí, se tienen las pinturas, allá no, allá está un procedimiento, el proceso legal es un poco más, no sé, más complejo y aquí tenemos como más espontaneidad en esa parte y a veces como que no lo vemos, no lo sabemos aprovechar, pues, entonces ellos vienen, viven todas estas experiencias y están súper encantados con el trabajo que se está haciendo. Sí, Juan. Yo también quería comentar una cosa, algo que me llama mucho la atención, o sea, cuando hemos trabajado en Canadá, hemos trabajado bastante, hemos trabajado en Polonia, en varios sitios de Europa y algo que me llama mucho la atención es la frialdad un poco que tiene, pues, sobre todo Canadá, ¿no? Tú llegas y dices, vale, va a ser este muro, fotografías, haces las fotos, mides un poco, a tal hora va a estar la grúa, a tal hora va a estar la pintura, llegas, pintas, no conoces a nadie, o sea, es decir, vas a comer... Nadie me habla. Claro, vas a comer solo, vas a pintar solo, o sea, en ese sentido me choca mucho, también el trabajo se hace mucho más rápido, porque todo está preparado para que trabajes al momento. Claro, no está la familia Guerrero, ¿eh? Aquí, claro, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí, pues, en un muro tardas a lo mejor, pues, una semana, pero claro, estás, bueno, pues, te sacan agua, sacan el café, claro. Es otro, o sea, se tarda más, pero se disfruta, ¿no? Y es algo que Europa debería aprender un poco, la cultura más occidental debería aprender un poco a vivir más calmados y un poco más a disfrutar en ese sentido, porque es, o sea, yo lo estoy valorando, no sé tampoco cómo sería si toda la vida estuviese pintando así, en plan, quiero una semana y de repente, tardo tres semanas en hacer el muro. En ese aspecto no lo sé, pero ahora, una maravilla. Hay que resaltar también, de parte de Huellas del Arte, que no solamente la gente fuera del país colaboró para que ustedes vinieran para acá a hacer el mural, es que son muchas las empresas que están involucradas en esta, vamos a decir, expansión del arte urbano en Maracay, por ejemplo. Leo un poco la gente de la tienda del pintor, de aquí de Maracay, venezolana de pinturas, pintacasa, la hamburguesería, que Arepas hará café, el gobierno de Aragua, la cafetería, y muchas personalidades han brindado apoyo para que esto sea realidad, no solamente para que Nasa y Juan pinten, sino para que otros artistas de otros lugares también puedan hacerlo, y eso es importantísimo. Bueno, como tú dices, eso ha sido un punto muy importante, y lo resaltamos este año, el hecho de que para poder llevar a cabo todo esto posible, sería imposible hacerlo por nuestra propia cuenta, o una o que otra persona, y ahí es donde está nuestra expresión que utilizamos mucho, que es la suma de voluntades, el tener el apoyo de distintas empresas privadas, distintas empresas públicas, el apoyo individual de las personas en la comunidad donde nos dirigimos a pintar, es que pueden hacer todo esto posible, que entonces alguien facilita una camioneta para transportar la pintura, entonces otro por acá colabora de repente con el agua, tenemos a la empresa ahorita, que es venezolana de pintura, la tienda del pintor que nos han apoyado mucho en esa parte, para facilitar un poco el trabajo y para que hacer que tanto Limusta, la artista pasada que fue Giselle Rosso, que estuvo plasmando también desde Argentina, para hacer todo esto posible, todo este apoyo que nos han brindado, como tú dices, la cafetería, la hamburguesería, la tienda del pintor, Café Caramba, y incluso puede que tampoco le demos, digamos, el crédito a ciertas personas individuales, pero que también su apoyo ha sido muy importante para nosotros. Claro. Ya para finalizar, Juan y Nasa, nos hablaron de que traían una idea de lo que iban a hacer, y que ya estando aquí, pues de repente eso varia un poco. Finalmente, ¿qué le dejan a Maracay? ¿Qué le dejan a Caña de Azúcar? A ver, nosotros, claro, trajimos varios bocetos. Dentro de esos bocetos elegimos uno y nosotros nos pareció que estaba bien, pero claro, desde nuestro punto de vista, cuando llegamos al lugar, pues claro, sí que hay un cierto grupo de personas que encantados, pero otro cierto grupo de personas que a lo mejor ven ciertos puntos dentro del dibujo que no son tan acordes con la cultura, o puede ser por temas religiosos, lo que sea. Y bueno, pues sí, dentro del círculo de nuestro estilo, dentro de lo que se pueda adaptar en nuestro estilo, pues intentamos suavizarlo para que fuese un poco más light. Y bueno, y hablando con ellos, que al final era todo hablar, ¿no? Bueno, que es un poco lo que dice de repente Juan, que en Europa las cosas son un poco más estructuradas, pero vienen al Caribe y hay que relajarse un poco más, ¿no? Sí, claro. El tema del clima. Sí, sí, a ver, a mí me pareció muy interesante, puede haber otro tipo de artistas que se enfaden, ¿no? A mí me pareció muy interesante el hecho de decir, ah, mira, nunca lo había visto desde este punto de vista, y conversar con las personas y ver que, bueno, que es otra cultura. Qué bueno. ¿Cuándo tienen más o menos estimado terminar? En teoría era ayer, hoy hemos dicho que hoy, entonces ahí ya deberías, bueno, pero mañana vamos a ir a un colegio. Y nosotros hoy le estamos quitando tiempo aquí, entonces vamos a de verdad agradecerles un montón por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y compartir su arte, sobre todo para las personas que nos escuchan. Un millón de gracias. Y ya iremos a verlo también. Claro, ya iremos a verlo. Sí, por favor. Y un millón de gracias a Oli Munsta, arroba Oli Munsta en Instagram, pero sobre todo gracias a Huellas del Arte por todo lo que están haciendo. Me parece que definitivamente el trabajo que ustedes realizan, esa conjugación de participación entre la empresa privada, el gobierno y la comunidad, es que es lo que definitivamente necesita el país para salir adelante, y ustedes son la viva representación de eso. Así que una vez más, Yai y sobre todo Alejandro que nos escucha, felicitaciones por Huellas del Arte y por este festival internacional que cada día nos llena de mucho más arte y sobre todo de muchísimo más crecimiento. Así es, nosotros en este momento hacemos una... Perdón, arroba Olias del Arte en Instagram. Ah, arroba Olias del Arte.